La palabra, la asambleísta María José Carrión. Gracias, señora presidenta. Yo quiero felicitar a los compañeros del bloque por hoy hacer una propuesta integral, no sólo de una investigación que invita a los miembros del CAL, en este caso a los cuatro vocales del CAL, sino a la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, asumarse una investigación que se encuentra en estos momentos de la justicia. Creo que eso es importante. Pero también es importante decir que la propuesta de resolución hecha por Augusto recoge el sentir de que hay que erradicar la corrupción de todas las entrañas del Estado ecuatoriano. Y hay que develar y hablar con claridad que la compañía de Brecht se encuentra en el país desde 1987. La compañía de Brecht ha tenido contratos desde 1987 hasta ahora con casi todos los gobiernos. Son 33 contratos en distintos gobiernos. Parece ser que en algunos asambleístas la desmemoria es conveniente. Parece ser que aquí el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido administrador de la República desde el año 1987. No, señores. Hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Y seamos capaces de afrontar lo que significa la responsabilidad política de decir que una empresa corrupta se vaya del país, pero que además se clarifique si es que esta empresa tuvo responsabilidad con socialcristianos, demócratas populares, con el PRE, con los demás presidentes que pasaron y de triste recordación muchos en la historia del Ecuador. Seamos capaces de enfrentar con claridad este hecho de esta compañía. La propuesta que plantea Augusto recogiendo el sentir sobre todo del pueblo ecuatoriano es una propuesta mucho más integral que decir a la picota a todos y mucho más que la simpleza de mostrar una lista sin pruebas. Yo creo que la responsabilidad política de los legisladores en esta asamblea tiene que ir mucho más allá. Nosotros representamos la voluntad popular de un pueblo que exige, por supuesto, y nosotros los asambleístas de país más aún estamos interesados que salgan los corruptos que han estado en este gobierno. Nosotros somos los más interesados. Pero no por eso, señora presidenta, vamos a dejar de conocer los nombres de aquellos que estuvieron en los otros gobiernos, de señalarlos y luchar contra la corrupción. La invitación es clara. La invitación es clara. Debemos convocar al señor fiscal general de la Nación saber en qué parámetros y términos con la Fiscalía del Brasil se ha llegado con el señor fiscal Vladimir Aras, fiscal brasileño, se han llegado a los acuerdos de transferencia de información. Debemos saber si se ha cumplido el debido procedimiento y guardar el sigilo necesario cuando hay una investigación previa. La Constitución garantiza un derecho fundamental, señores, que es el derecho a la inocencia, la presunción de la inocencia. No por esa presunción, ojo, significa que taparemos a los corruptos. La presunción de la inocencia significa que esta Asamblea Nacional apoya el debido proceso, que esta Asamblea Nacional no puede interrumpir las acciones correctas que en este caso está haciendo el señor fiscal Baca. Esta Asamblea Nacional debe vigilar de cerca, debe precautelar el debido proceso, pero también debe exigir lo que aquí se ha dicho, construir normas nuevas que estén a la altura de las necesidades de lo que vemos, que es un cáncer que afecta a las sociedades del mundo, la corrupción. Por eso me parece muy interesante una propuesta que ha planteado inicialmente la compañera Solís sobre una ley que abarque algunos artículos que tienen que ver con la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? La garantía de que nunca más en el Ecuador, en la función pública, gobiernos autónomos descentralizados, función del Estado del gobierno central, otras funciones del Estado, un corrupto vuelva a ser funcionario público. Esa es tomar con mano dura la lucha contra la corrupción. Es también decir que ninguna, que ninguna compañía corrupta y corruptora como lo es Odebrecht se puede quedar en el país, bien gracias y campante, tiene que ser expulsada por corrupta, por traicionera, de la confianza que le ha dado el pueblo para trabajar en el Ecuador. Tiene que ver con también estas empresas, tienen funcionarios, pues, esas empresas, tienen nombres, tienen rostro, pero también el día de mañana cambian el nombre de las empresas y se llaman de distinto nombre, pero siguen siendo los mismos corruptos, simplemente con nuevos membretes. Apoyo profundamente también a que se tache y que haya una muerte civil a aquellos corruptos de las empresas privadas. Debemos garantizar la transparencia del accionar de la política pública, pero también de la política privada. basta del testaferrismo, de los rostros cambiados o de los membretes nuevos. Debemos garantizar que la función pública y privada sea cada vez más transparente y de excelencia. Señor presidente, yo saludo y saludo profundamente que esta discusión sea de altura, pero para tener discusión de altura, señores asambleístas, tiene que contarnos del fiscal las pruebas y para contarnos las pruebas, tiene que estar en otra etapa procesal, no en la investigación previa, porque reza la constitución que toda información que tenga en investigación previa, el señor fiscal, es de orden reservado, es de orden reservado. Obviamente, hay que hacer una indagación donde se filtró esa información, porque algunas personas que han sido mencionadas o serán mencionadas probablemente o posiblemente no están en el país. Me parece que también debemos exigir saber cómo es la cadena de custodia de esa información, donde se filtre esa información que permite que muchos no regresen a dar la cara al pueblo, porque aquí no se trata de nuestro rol de legisladores, se trata, señor presidente, del pueblo ecuatoriano y de sus recursos. Debemos decir con mucha frontalidad además que este proyecto de la revolución ciudadana como el que más ha luchado contra la corrupción desde sus inicios. Primera vez vemos a presidentes, vicepresidentes, subsecretarios yendo a hacer denuncias públicas de las fiscalías para investigaciones. ¿Cuándo hizo eso? ¿Anteriormente otros gobiernos? ¿Cuándo? Nunca, señor presidente. Y por supuesto que nos duele que hay un corrupto en las filas de la revolución ciudadana. Por supuesto que es un dolor y un dolor que comparte nuestro pueblo ecuatoriano porque ese pueblo ecuatoriano ha confiado en nosotros y ese pueblo ecuatoriano merece que actuemos con celeridad con mano dura y que garanticemos la transparencia. Debemos lograr, señores legisladores, hablar con pruebas primero. Segundo, garantizar el debido proceso. Y tercero, que una vez que esas pruebas lleguen a las curules de los legisladores o a la justicia ordinaria, tengamos toda la fortaleza de regresar a ver al pueblo ecuatoriano y decir los corruptos están presos y hemos luchado por una transparencia cada vez más efectiva. Este es un llamado a todas las bancadas. Dejemos la politiquería. No nos sirve. No nos sirve en estos momentos. unámonos en un solo gran objetivo, derrotar esa corrupción que desde esa compañía, desde 1987 probablemente afectó a todo el Estado ecuatoriano, pero sobre todo afectó a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias.